¿Qué es el billete de 2.000 pesos? Un kilo de carne. Muy bien, segunda respuesta con un kilo de carne. Bueno, ¿los conoces a los de la fotografía? Sí, tal cual. No me sale ahora el nombre. ¿El doctor? Carrillo. Carrillo y... ¿Y la doctora? Carrión, dice. Cecilia. Ah, Cecilia. Bueno, gracias por este ratito, así que bueno, ojalá que te llegue pronto este billete, ¿no? Digo, vamos a tener más plata, pareciera, ¿no? Menos plata, menos billete. Menos billete, gracias. ¿Qué compra con 2.000 pesos? Complicado, ¿no? Sí. Bueno, ¿esto le significa más inflación? Sí, qué sé yo, yo no entiendo mucho, pero puede ser más inflación. Tal cual. ¿Conoce a las personas que están en el billete? Se las nombro, yo también lo tengo notado, Ramón Carrillo, el médico, y Cecilia Gripzo. Y si lo damos vuelta, tenemos el Instituto Malbrán. Ah, no, no conozco nada. Bien, por un lado, bueno, tenemos el billete de los animales autóctonos, ¿no? Y en este caso, bueno, se pusieron figuras argentinas. Sí. Bueno. Bueno, cuando lo reciba, ¿qué compra con 2.000 pesos? Nada. En este caso, preguntarle si conoce este billete, agárrelo el billete, palpelo. No es el original, obviamente, es una fotocopia. Bueno, ¿qué opina? ¿Lo vio ya? No. ¿Sabía algo? La primera vez, algo había escuchado, pero la primera vez que lo tengo en la mano, aunque no sea el... No, no, no es el original, por supuesto. Pero bueno, estamos preguntando acerca del billete, si lo conocía, y además, si esto te significa más inflación, ¿qué consecuencias puede traer también? Sí, seguramente más inflación. O sea, cada vez, el dinero nuestro se devalúa cada vez más, y esto es una muestra de lo que está pasando. Ya cuando salió el de 1.000, bueno, y ahora seguimos por este. ¿Conocés a quienes están en la portada del billete? No, la verdad que no, desconozco. Bueno, yo me los tengo anotados, porque bueno, no los conocía tampoco. El doctor Carrillo, Ramón Carrillo, y Cecilia Cripsom, de lo que es la parte del billete. Y si lo das vuelta, tenemos el Instituto Malbrá. Se ha elegido, en este caso, figuras, obviamente, nada que ver con los animales autóctonos. Perfecto. ¿Cómo lo ves? No, o sea, lo veo bien, por más que le pongan lo que le pongan, ya sabemos dónde vamos a parar, así que está, o sea, no. ¿Qué compras con un billete de 2.000 pesos, si fuera a tener que comprar con 2.000 pesos ya? Creo que no llego al kilo de asado. Está complicado el tema. Bueno, pero bueno, es un billete nuevo y que, bueno, puede traer un mínimo paliativo, ¿no?, también. Sí, sí, o sea, estamos teniendo ya problemas con el tema del cambio del dinero, porque realmente el dinero cada vez vale menos, y es un problema para los comerciantes. Ojalá les facilite algo a los comerciantes, pero lo que es a nosotros sabemos dónde es el camino que vamos a seguir con esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No hay por qué. No voy a estar sorprendiendo con esto, no sabía absolutamente nada de este billete. Bueno, es el billete nuevo de 2.000 pesos, con estas dos figuras, obviamente, en representativa para nuestro país. ¿Los conoce? No, 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 ¿quiénes son? Los tengo anotados, yo en un papelito, porque tampoco me los acuerdo, el doctor Ramón Carrillo y la doctora Cecilia Grigson. Y si lo das vuelta al billete, tenemos el Instituto Malbrán. Ah, bueno, 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 por fin, seguramente han tenido algo que ver con la historia para que estén en el billete. ¿Esto te representa inflación? ¿O lo tomás como que tenemos mucha inflación? Inflación, es lo que nos está sobrando a los argentinos, nos está sobrando demasiada inflación. Más allá de que tenemos un gobierno demasiado débil, demasiado flojito con quienes hacen la inflación diaria y todos los días, que no es el gobierno. No, pero hay que tener que tomar unas medidas para que esto no siga sucediendo y la inflación no siga avanzando sobre los que menos tienen. Sí que uno vive escuchando que esto se debe a que el gobierno se veía y da plan y da esto. Es una gran mentira porque los mayores beneficiarios de todos los beneficios que tiene el Estado son los que más tienen. Es decir, el del campo le sucian el gasoil, le sucian la compra de vehículos, le sucian créditos millonarios, mientras que al pequeño y mediano, realmente pequeño y mediano productor que nos conocemos todos en esta ciudad, no le alcanza ni al trabajador ni a hablar. Te pregunto, más allá de lo que vos estabas diciendo recién, dos cafés vemos arriba de la mesa, ¿valor? Mirá, acá es un lugar accesible, lo vamos a hacer propaganda, la verdad que es un lugar accesible, venía a desayunar. No, pero digo a comparación de este billete que yo te pongo arriba de la mesa. Y acá, mirá, con estos 2.000 pesos es más, le pago el café y le dejo a la propina a la chica. Muy bien, bueno, ¿viste? Para algo va a alcanzar los 2.000 pesos. Sí, realmente en un país como el que tenemos, 2.000 pesos tendrían que hacer un billete de 10.000 pesos para que medianamente un trabajador, un laburante pueda realmente disfrutar no solo un café, sino llevar un plato de comida a la casa, porque por más que hagan estos 2.000 pesos, no le alcanza a nadie para comer estos 2.000 pesos. Hoy un kilo de carneta casi 2.100, 2.200 pesos, es decir, necesitas dos de esto, o uno de esto y uno de mil para poder llevar un plato de comida a tu casa. Así que mirá qué complicado que estamos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Para que nos diga si conoce este billete, si sabía algo de esta información. El nuevo billete de 2.000 pesos. Ni idea, ni idea de eso. ¿Conoces a los de la fotografía? Menos. Tampoco, bueno. Son el doctor Ramón Carrillo y Cecilia Grimson, que son, bueno, obviamente médicos, y si lo das vuelta, en el dorso del billete, tenemos el Instituto Malbran. Yo me lo tengo anotado en un papelito porque tampoco me lo acuerdo. No. Bueno, ¿esto significa inflación para vos? O sea, ¿vale mucho menos la plata? Claro. Sí, sí, como estamos hoy, todo hoy en día, la plata está volviendo cada vez más menos. Menos, menos, menos. Más pobreza, más miseria, todo mal. Todo, todo, todo mal. Con un billete de 2.000 pesos, obviamente, ¿qué compramos? Nada, nada. Nada. Ya te tenía más valor. Claro, exactamente. Ya te tenía más valor. Bueno, bien, ahí estábamos, preguntándole a la gente acerca del billete, así que seguramente en pocos días ya va a estar en Colón. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, billete de 2.000 pesos, ¿lo recibió? ¿Tiene información? ¿Conoce algo? No, no, nada de eso. Nada de eso. No, no, no. Bueno, el de 1.000 pesos sí, lo conoce, ¿no? Y ahora va a salir este billete que ya se anunció con las caras que tenemos aquí del doctor Carrillo y, no me voy a acordar yo, Cecilia es también dos médicos. Ah, también, también, muy bien. ¿Le parece esto de inflación o no? Claro que sí, que de inflación. Seguro, seguro. ¿Qué compra con un billete de 2.000 pesos? Una pregunta rápida. Un kilo de carne, el máximo. Más de eso no va a comprar, me parece. Muy bien. ¿Jubilado? Sí, sí. ¿Le alcanza la jubilación? No, seguro que no. Pero eso que no... Soy sano en ese sentido. Muy bien. Pero, diga que de PAMI pagan, sí, ¿no? Si no, estaríamos más peor todavía. Peor todavía. Bueno, muy bien. Gracias por este ratito. Todavía no, todavía no. Pero qué poco va a valer, me parece. Ya salió medio tarde el billete ese. Sí, ¿no es cierto? Como siempre, sí. Todo tarde acá, en este país. ¿Todavía no recibiste ninguno? Todavía no. Estoy al lado del banco, pero no recibí ninguno todavía. Bien. ¿Conocés a los que están en la fotografía? Cecilia, creo que son dos doctores, puede ser. Muy bien. Lo único que... Cecilia Ramón Carrillo. Muy bien. Usted lo leí, pero... Bueno, bueno, algo es algo, ¿eh? Bueno, acá tenemos el billete de 2.000 pesos. ¿Esto significa inflación? Eh... Creo que sí, pero medio tarde, porque ya tendría que estar por lo menos de 5.000, porque ¿qué vamos a hacer con el 2.000? Bien. No compramos, no pagamos ni una pizza. Muy bien. En un restaurante, ¿no? Exacto, exacto. En un restaurante. Un café, ¿cuánto vale? Eh... 300 el chiquito, 350 la jarrita y 400 el doble, acá por lo menos en el histórico bar de los andarines. Muy bien.